Hey Capricornio, bienvenido a tu tirada para el mes de junio de 2017 tenemos una tirada de 7 cartas en forma lineal les vamos a ir dando la vuelta y explicando cada carta, leyendo cada carta vamos a ver lo primero con lo que abres en tu parte presente del mes de junio lo primero con lo que abres es la carta de los enamorados que nos hace referencia al trabajo y la economía van a aparecer entrevistas de trabajo con empresas van a aparecer entrevistas o reuniones con clientes, proveedores este tipo de reuniones te va a traer éxito laboral a partir del mes de junio incluso nos habla de ingresos activos algún tipo de reunión con personas con las que haya que arreglar papeleos o proyectos económicos bien sea de venta, compra, préstamos, ayudas, hipotecas pensiones, subvenciones, cualquier tipo de cosa que a ti te haga generar ingresos o invertir ingresos va a hacer que tu economía esté más activa la carta del mundo es para las personas que están solteras habla de buenas relaciones en el mes de junio para encontrar más química y chispa con tus relaciones personales sobre todo con aquellas personas que a ti te interesen es el momento de darle un empujoncito la carta de la torre que nos habla de tu vínculo con el entorno es momento de reiniciar la relación con familiares o amistades que se habían enfriado por roces o pensamientos distintos es el momento de liberar esas tensiones que tengas con ciertas personas el arcano número 15 que nos habla de las personas que ya tenéis una pareja consolidada habla de perdurabilidad en vuestras relaciones establecidas y un periodo más pasional a partir del mes de junio la carta de la luna que nos aparece de forma invertida nos habla de cómo te perciben los demás qué perciben los demás de ti Capricornio están perteniendo un carácter que oculta cosas en tus pensamientos puedes estar siendo poco claro o sincero con las personas de tu entorno con tus familiares, con tus amistades, con tus relaciones te perciben con una confusión en tu actitud incluso pueden no saber cómo tratarte en ese momento o tú puedes no saber cómo tratar a ciertas personas el ermitaño también aparece de forma invertida el ermitaño nos habla de tus pensamientos de lo que te va a rondar la cabeza en el mes de junio nos habla de miedo y estancamiento momentos en los que pensarás mucho en ciertas áreas de tu vida que quizás se han estancado que ves que no avanzan o te da miedo dar pasos hacia adelante por si te estancas, por si no es el momento adecuado tienes que liberarte de todos esos pensamientos tu última carta el juicio también de forma invertida que nos habla de tu vida espiritual tu camino espiritual en el mes de junio te vas a encontrar en momentos de incomprensión ante posibles bloqueos cosas de las que ya nos hablaba en la carta del ermitaño tienes que intentar como te decía avanzar liberarte tienes que dejar el miedo atrás tienes que dejar el estancamiento atrás y tienes que pensar de forma positiva también tienes que meditar tus pasos pero no frenarte ante ellos esta es tu tirada para el mes de junio Capricornio espero que te guste espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo